...establecido desde el punto de vista de la filosofía, pero desde el punto de vista de un ejercicio en el cual hoy decimos que somos practicantes de la democracia, practicantes desde el punto de vista que abiertamente es convocada una población y desde los líderes de base, desde los líderes comunitarios hemos elegido a nuestros dirigentes regionales, municipales, nacionales y parroquiales a fin de garantizar la probidad de un ejercicio político y esencialmente dirigido bajo la base social. Cuando yo hablo de un proceso inédito es porque se hizo con el registro nacional electoral abierto no solamente con la base de voluntad popular. ¿Qué se busca con esto? ¿Buscar la confianza del elector venezolano? Mira, precisamente la población venezolana está demandando mayor confianza de sus líderes y la mejor forma de obtener una confianza es precisamente darle la oportunidad de elección a ellos y esta demanda que tiene la población en garantizar cada vez más a una persona idónea es a posición de una elección y no a imposición o adhesinación a dedo de las cúpulas partidistas. Hoy voluntad popular se coloca en la vanguardia de ellos y somos un modelo para que la transformación del país garantice que todas las organizaciones políticas vayan de la mano con la demanda, con la petición, con la solicitud de la población en razón política para una garantía social cuando sean servidores públicos. General, ¿su opinión con respecto al anuncio del día de ayer de la mesa de la Unidad Democrática de ir a las próximas elecciones presidenciales con una tarjeta única y con un comando de campaña único? Bueno, eso es precisamente lo que está demandando la población. La mayor parte de la población, sobre el 80, 90% pedía primaria, sobre el 80, 90% pide una tarjeta unitaria, una tarjeta que garantice la convergencia de todas las organizaciones políticas y que de allí surja la persona más idónea para garantizar el mejor servicio público de la presidencia de la República en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades y por supuesto para una visión de paz, de prosperidad y de progreso.